La demanda de roles tecnológicos en empresas ha ido creciendo de manera exponencial durante los últimos años y Data Science ocupa las primeras profesiones del ranking de las más demandadas. Eso quiere decir que cada año se necesitan más Data Science y cada año se necesitan más perfiles que trabajan con datos. La pregunta que nos hacen a nosotros a menudo es entonces ¿qué hace falta para trabajar en el mundo de los datos? Un conjunto de conocimientos, un conjunto de habilidades que se pueden ir adquiriendo con el tiempo siempre y cuando se siga la formación adecuada. Hola, soy Pedro Costa, tengo más de 10 años de experiencia como Data Scientist en empresas como Accenture, Deloitte, IQvia, tengo un doctorado en modelos matemáticos y computacionales del Imperial College de Londres y soy Global Head del Máster en Data Science de Núcleo Digital School. ¿Por qué Núcleo Digital School? La más importante, los profesores. Todos llevamos bastantes años trabajando en el mundo de los datos, con muchos años de experiencia acumulada en empresas de diferentes sectores. Eso quiere decir que conocemos cuál es la actualidad en cada sector y sobre todo que sabemos muy bien qué habilidades se están buscando ahí fuera, que el contenido se actualiza constantemente. Esto es un campo que evoluciona muy muy rápido. Cualquiera que vaya leyendo las noticias de vez en cuando se habrá dado cuenta. Para nosotros es muy importante que edición tras edición nunca nos quedemos atrás. El objetivo del máster es que cualquier persona que pase por aquí acabe siendo capaz de llevar a cabo proyectos de Data Science de distintos tipos de principio a fin, porque eso es lo que se está buscando y lo que se necesita ahí fuera. Todo el máster se estructura alrededor de casos de usos reales que van permitiendo que vayas conociendo las distintas áreas dentro de Data Science. No es un máster fácil, pero todos los alumnos que lo completan con éxito están de acuerdo en que merece mucho la pena el tiempo y el esfuerzo. Esto al final es como un recorrido de cinco meses. Empieza el primer mes con introducciones intensivas a Python SQL y en cuestión de un par de semanas te planta frente a los primeros casos de usos reales en los que tienes que desenvolverte en la que es la principal tarea de un Data Scientist. Resolver problemas con datos. ¿A quién va orientado el máster? A cualquier persona que tenga interés en adentrarse en el mundo del Data Science. Y es que Data Science engloba un montón de roles diferentes y diferentes roles necesitan distintos perfiles con capacidades totalmente distintas. Va a haber roles que prioricen perfiles que tengan conocimiento mucho más avanzado de programación y otros irán buscando gente que además tenga otras habilidades de negocio. Si te planteas redirigir tu carrera profesional hacia el mundo de los datos, que va a seguir transformando todos los sectores, en Núcleo Digital School nos hemos encargado ya de juntar a un equipo de profesores con lo mejor del sector que ya ha ido demostrando en varias ediciones que sabe muy bien qué tipo de conocimientos y qué tipo de acompañamiento necesita una persona que se quiera dedicar a esto.